Hola, soy Miguel, el hematocrítico, y voy a contaros uno de mis cuentos, que es Agente Ricitos, que es de todos los cuentos que yo escribí y el que más me gusta contar. Entonces, pues lo voy a contar. Es un cuento que transcurre en una época fantástica en la que las niñas podían ir por ahí, por los caminos, y hasta podían ir a casas de los demás. Me voy a acercar así un poco para que podáis ver mejor los dibujos. Mira, los tres osos regresaron a su casa después de dar un paseo. ¿Alguien ha probado mi sopa? Dijo papá oso. ¿También han probado la mía? Dijo mamá oso. ¡Guau, se han comido toda mi sopa! ¿Alguien se ha sentado en mi silla? Dijo papá oso. ¿También se ha sentado en la mía? Dijo mamá oso. ¡Guau, han roto mi silla preferida! Papá, mamá, mirad, hay una niña durmiendo en mi cama. Pero bueno, ¿cómo se atreve a colarse en la casa de los demás? ¡Vamos a darle un susto! Pero vamos a ver, exclamó Ricitos. ¿Qué escándalo es este? ¿Vosotros creéis que se puede dar un susto así a alguien que está durmiendo? ¡Para que me dé un ataque, vamos! Los osos se quedaron atolitos. ¿Quién eres? ¿Qué haces en nuestra casa? Es que noté un olor a quemado y como habíais dejado la puerta abierta, entré a echar un vistazo. Ya me podéis dar las gracias, ¿eh? Dejadme que os diga un par de cosas. ¿Qué porquería de colchones tenéis en esta casa? Os vais a reventar la espalda. He aflojado los muelles de esta cama tan dura y he reforzado con unas tablas esta cama tan blanda. Y la silla del pequeño hombre. Por favor, si se rompe con él sentado, se parte la crisma. De nada, ¿eh? ¿Y por qué os creéis que he entrado en esta casa? Alguien, y no miro a nadie, se había dejado la sopa al fuego y un trapo de cocina al lado. Pero míralo, si ya estaba empezando a arder. Y en una casa de madera hay que ser cabeza hueca. Mira, me voy a llevar un tupper de sopa y un tarro de miel por las molestias y quedamos en paz. Pero bueno, eres una chica muy curiosa. Gracias, dijo Ricitos. Y se fue. Ricitos continuó su camino y se encontró con otra casa, con pinta interesante. ¿Quién vivía en esta casa? Miró por la ventana y vio que no había nadie. ¡Uh! Parece que a la gente de este bosque no les gusta cerrar las casas con llave. ¡Menudos panolis! ¡Oh! ¡Siete camas! ¡Qué pequeñas eran niños! ¡Uh! A lo mejor es la casa de los siete cabritillos. Un momento. Ricitos vio en el suelo. Unas huellas con polvo negro. Fijaos que sacó la lupa. De detective. Y dijo, carbón. Son enanos. Enanos mineros. Uno nunca deja de sorprenderse en este bosque. ¡Uh! Y en el armario. Mirad. Ve como una ropa. Y un vestido. Y dijo, esto debe ser su madre. O la novia de alguno. Mirad quién vive en esta casa. De novia nada. Es nuestra amiga, ¿eh? Dijo un enano. Vive con nosotros y se encarga de hacer las tareas de la casa. Pero... Y tenéis a esta pobre chica limpiando vuestra porquería todo el día. ¡Qué vergüenza! Ya os podéis poner un poco las pilas, ¿eh? Entonces alguien llama a la puerta. ¡Din, dum! Voy a abrir, dice Blanca Nieves. Ya me imaginaba. Dice Ricitos. Hola, guapa. Estoy vendiendo manzanas rojas. ¡Rojísimas! ¿Quieres una muestra gratuita? ¡Guau! ¡Qué buena tinta! Y con la fibra que tienen. ¡Coge para todos! Dicen los enanos. Mira, Ricitos. Sospecha algo. Y dice... ¡Un momento! ¿Una vendedora de manzanas? Sí. ¿Solo vendes manzanas? Sí. ¿Manzanas a domicilio? Sí. ¿Qué tipo de negocio es ese? Pues la venta de manzanas a domicilio es un negocio perfectamente legítimo y económicamente... ¿Me dejas ver lo que tienes en el bolsillo? Interrumpió Ricitos a la viejecita. ¿Qué es esto? Sirope. ¿Sirope? Sí. ¿Sirope para las manzanas? ¿En un tarro negro con una calavera dibujada? Bueno, es que es de una marca alemana que... Ricitos pidó ayuda a la policía. Mira, socorro. Ahí viene la policía. Ahí vienen todos. Los policías esposaron a la madrastra. ¡Ay, muchas gracias, Ricitos! Es increíble que te hayas dado cuenta del plan de la madrastra malvada. Bueno, es que soy muy curiosa. Esa misma noche, en el bosque, dos hermanitos perdidos buscaban un sitio donde guarecerse. A ver si conocéis a estos hermanitos. Mira, Hansel, una casa construida con dulces. Es verdad, tejados de turrón, ladrillos de mazapán, puertas de chocolate. ¡Qué maravilla, Gretel! ¡El buzón es de gominolas! ¡Guay, mira por la ventana! ¡Qué abuelita encantadora! ¡Qué simpática parece! ¡Pss, pss, pss, pss! ¿Eh? ¿Quién os llama desde el árbol? ¡Pss, pss, pss, pss! Pero vamos a ver, chavales, ¿a dónde vais? A comer chuches a la casa de caramelos, dice Hansel. ¿Quieres unas poquitas, dice Gretel? Una casa de chuches. En un bosque. Sí, el buzón es de gominolas y hay una abuelita. Una abuelita, dice Ricitos. Una abuelita con una jaula de hierro gigante en la cocina. Con un horno tamaño niño. Con una escoba apoyada al lado de un sombrero puntiagudo. ¡Meh! Mirad cómo llama, con una bocina. ¡Meh! Gracias, Ricitos, eres tremenda. Nos hace falta alguien para trabajar con nosotros en la policía del bosque. ¿Estás interesada? ¡Policía! ¡Qué aburrimiento! ¡Paso de ese rollo! Por favor, Ricitos, una chica con tus cualidades nos vendría muy bien. Bueno, a lo mejor os podría ayudar. Se me está ocurriendo una cosa. ¡Uh, mirad! Y aquí vemos a Ricitos en la sastrería. Y no sé si habéis leído, o que si conocéis mi cuento, Félix Feroz, a lo mejor conocéis a este sastre que tiene aquí, mirad, estos dibujos aquí colgados. Días después, un flautista tocaba una hermosa canción con su flauta y unos niños lo seguían, atrapados por su música hipnótica. ¡Pss! ¡Pss! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué haces con esa flauta? ¿Cómo llevas a tantos niños por este camino tan peligroso? Es que soy profe. Estamos haciendo una excursión escolar. ¿Por un desfiladero? Sí, sí. El flautista se puso nervioso. ¿Me enseñas las autorizaciones firmadas? ¿Cómo? ¿Las autorizaciones firmadas por los padres de estos niños? Eh... ¡Quieto! ¡Estás detenido! Mirad. Mirad todo lo que ha hecho Ricitos, fijaos. Aquí pone. Flautista detenido intentando un secuestro. Atraco frustrado a la pastelería feroz. Princesa liberada en secuestro de la torre. Cuarenta ladrones detenidos en la operación Cueva. Y el alcalde nombre Ricitos de Oro, hija predilecta del bosque. Y colorín colorado. El chollo a los malos se les ha acabado. Allá donde haya una puerta entreabierta, un árbol al que subir, o un cajón que cotillear, agente Ricitos acudirá para proteger a los habitantes del bosque. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado.